Hola amigos, pues estamos aquí de nuevo para comentar otro video que a mi se me hace muy interesante. Ayer estaba viendo un video del señor Wilder que se tituló Miguel viene a pedir trabajo. Pues nada que resulta que dice Miguel, que su canal ya no tiene suficientes vistas, que ya no le deja pisto, Wilder le recomendó que abriera otro canal, él dijo que ya lo abrió pero que no hay muchas vistas. También le dijo que por qué no recurría a Romario y él dijo que no, él quiere trabajar con Wilder, porque al parecer la opinión de Miguel es que el canal más fuerte es el de Wilder. Wilder comentó que lo iba a dejar a la opinión de los seguidores. Pero señor Wilder, yo le voy a pedir un favor, no cometa usted ese error. Este hombre es como un ave de mal agüero, de mal presagio, todo lo que toca lo destruye. Si le bajaron las vistas es porque este señor se quedó con muchas remesas que mandaron para los beneficiados y que él sencillamente decidió gastárselo con las jovencitas. Aunque eso me imagino que usted ya lo sabe, porque incluso le dijo que ahí corría peligro porque ahí había muchas jovencitas. Que realmente, pues jovencitas, jovencitas, yo ahí nada más veo a Moreña y a la China, ¿verdad? Ah, y a otra chica que parece ser, decían que estaba enamorada, pues de Marcos. Pero de ahí en fuera ya todas son mujeres maduras. Las supuestas jovencitas, pues, pues Morelia, ¿qué les puedo decir de su comportamiento? La China, pues ya es mamá y también sus actuaciones, pues no la dejan bien parada. Y la otra chica, pues desconozco si tenga hijos o no. Pero más o menos por ahí va el caso. La situación es que, como les decía, si a Miguel le ha ido mal, es porque se quedó con bastantes remesas que mandaron para los beneficiados y que hasta el día de hoy no ha pagado. También, dicho por sus empleados, dicen que Miguel paga muy poco y que a veces no paga. O sea, quiere que le trabaje de gratis. Que vueltas da la vida, ¿verdad, Miguel? Pero qué tal cuando salías pavoneándote, diciendo que era tu vida y que tú estabas enamorado de una menor de edad y que a quién le importaba. Y cuántas veces te dije, Miguel, estás en una plataforma mundial. No nada más te ven en el jabalí, donde a lo mejor tener relaciones con chicas menores de edad, hombres mayores y maduros, sería lo más común. Pero resulta que te ven mujeres que viven en Estados Unidos, que viven en Europa, que ahí no es normal, porque por ninguna manera debe de ser normal que un hombre mucho mayor ande con un adolescente. Pero no hiciste caso, te seguías luciendo y te gastabas las remesas en tu dama. Bueno, mejor dicho, en tu niña. Cuando empezaron a cobrar facturas toda tu fanfarronería y todos los desplantes y exhibicionismo que hiciste y te viste sacorralado y sin dinero, porque obviamente para que esta chiquilla se fijara en ti, pues tenías que llevarla a buenos lugares, comprarle la ropa que ella te pedía, los accesorios que a ella le gustaban. En fin, tenías que estarla halagando mucho. Pero a ti en ese momento no te importaba y tú creías que tu canal era indestructible. Pues ya viste, los seguidores te pasaron facturas. Y sigues manteniendo ese número de seguidores porque a la mayoría les da flojera quitar la suscripción. Pero ya no tienes las vistas de antes, 20, 30 mil vistas en un video, subías un montón de videos diarios. Eres tan cínico, y esto ya lo dije pero lo vuelvo a repetir para que no se nos olvide, que has lucrado hasta con tu madre. Supuesta y alegadamente dice tu hermana que te quitó el canal porque también en la capital debes mucho dinero y que ahora ellos los van a administrar para poder pagar tus deudas. Cosa, Miguel, que también lo dudo mucho. Porque aunque tu papá en una ocasión por defenderte trató de hacerse pasar por una de las mejores familias de Guatemala, de abolengo rancio, pero muy rancio porque ya vimos que se descompusieron, que tú eras tan inteligente que estabas estudiando una carrera de ingeniería y que trabajabas en una empresa muy prestigiosa hasta que llegó la pandemia. Pero Miguel, eso ya pasó. La pandemia ya tiene tiempo que pasó. Hoy ya todo está en la normalidad porque no regresas a pedir trabajo en esa empresa donde dejaste tan buenas experiencias. Yo creo que siendo una persona tan trabajadora y tan inteligente y como según tu papá te valoraban en esa empresa, pues nada más tienes que presentarte, volver a solicitar tu trabajo y yo creo que te lo devolverán. A lo mejor no del mismo grado, pero poco a poco irás escalando. ¿Por qué precisamente tienes que seguir atormentando a la gente y tendríamos que verte en los videos? ¿Será porque todo lo que dijo tu papá fue mentira? Y claro, pues ahora ya está al descubierto, ¿verdad? Porque ahora tus papás también ya se dedican al nitote y al drama y quieren tener vistas regañándote y haciendo como que quitan los canales cuando eso es tan difícil y sobre todo el dinero. Y el otro día expliqué que no es tan fácil robarle el canal a una persona. Pero bueno, 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 pues tú quieres, ¿crees que nos chupamos el de él? ¿Por qué quieres estar ahí? Porque a las chicas de ese canal de Wilder, pues entre actuación y verdad, pues se sabe que son complacientes. ¿Y qué dijiste? ¿Me van a pagar? ¿Puedo meter mano con estas niñas sin que nadie se queje, sin que nadie me critique? No, Miguel, ya estás muy viejo. Y eres una persona fea, bastante fea. Y no lo digo por tu físico, lo digo por tu interior. En verdad, qué vergüenza. Qué vergüenza y qué bajo estás cayendo. Eres tan tonto después de que tu papá decía que eres tan listo que ni siquiera haces nada por detener la caída. Y en realidad, créeme, que de todo esto, la única que me apena es tu pequeña hija. Porque esa niña va a crecer y algún día va a ver todas estas tonterías que tú andas haciendo, hasta causando lástima. Qué imagen de padre, qué padre. No, no, no. Es que yo cuando me acuerdo de mi papá, yo recuerdo a un padre trabajador, digno, honrado, que a donde fuéramos nadie nos señalaba. Al contrario, todo el mundo le hablaba con respeto, por la calidad de hombre que era. Y no era porque tuviéramos mucho dinero, sino porque él estaba bien educado. Pero tu hija, ¿qué va a pasar con tu hija, Miguel? Cuando ve estos videos donde tú sales ahí a besuquearte con la morelia. Ese video donde le gritaste a su madre y a los cuatro vientos que estabas enamorado de una puberta. Y que ahora mendigas trabajo y que hasta sus abuelos pusiste a hacer chauzitos baratos. Cuando se creen de la sociedad, de la más alta sociedad de Guatemala. Ay, por Dios, permíteme que lo dude. Y lo dudo muchísimo. Y bueno, para que vean que yo no miento, porque el señor Wilder quedó y dijo, pues que lo que decidieran los seguidores, eso es lo que él iba a hacer. Entonces, déjenme leerles algunos comentarios. Ya, pero en este canal no es. Es que como el señor Wilder tiene tantos canales, por lo menos dos, ¿verdad? Pero bueno, yo ayer los leí, obviamente, yo ayer los leí y pues no. Uy, mira, creo que ya hasta lo borró de tanto que te aprecia que ya no aparece en el listado de videos. A ver, a ver, pues en el del, el buitre no aparece. A ver, en videos chapín. Bueno, de todos modos, yo leí los comentarios y se los puedo decir. Pues mira, ya no estás. Oh sí, déjame ver, déjame checar aquí. Miguel pide trabajo. A ver, veamos. Bueno, ya tu canal ya no la hace ni siquiera colgándote de los videos de Elida, porque ay, cómo te la pasas hostiliando esa mujer. En verdad, pobrecita, pobrecita de haberse cruzado en tu camino. Yo creo que esa mujer ha de estar más arrepentida que hasta de sus pecados, amigos, de haberse involucrado alguna vez con su dicho personaje. Pero bueno, yo le voy a decir a Miguel lo que a grandes vistas yo leí, pero ay, Dios mío, no me quedo conforme. Tengo que verlo para creerlo. Tengo que verlo para creerlo. Pero bueno, te decían que no, por favor, que no, que ya mucho tenían que soportar con la presencia de Doña Betty y de Nora para que todavía tuvieran que aguantar a otro Marvin, porque dicen que Miguel sería el Marvin número dos. Qué vergüenza, de veras, qué vergüenza. La mayoría dijo que no. Ahora vamos a ver qué tanto caso hace el señor Wilder a sus seguidores. Si él contrata a Miguel, quiere decir que la opinión de sus seguidores le vale un pepino y que se lo pasa por el arco del triunfo, amigos. Y eso, pues sería muy lamentable porque si hay un canal que tiene un público fiel, es este. Le pongan el contenido que le pongan y las atrocidades que pongan, ellos son fieles al canal. Pero también ya se han quejado en varias ocasiones que tú no les haces caso. Y tú dices que no haces caso porque tú estás velando los intereses de tu canal. cosa correcta que me parece muy bien y que tú contratas pues a la gente que te da más controversia. Pero recuerda que también como los cansaste mucho, te boicotearon con Marvin. Por eso un buen tiempo Marvin no aparecía en los videos porque la gente ya se brincaba en los videos donde aparecía este bueno para nada manganzón que ahora ya vio la noticia de que ya no va tras el sueño americano porque le da miedo cruzar México porque le mandaron mensajes amenazantes. No, 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 no. Y yo que ya te había preparado el mole y el pulque para recibirte como estoy viviendo cerca de por donde pasa la bestia dije seguro viene en la bestia montado este Marvin por ahí se descuelga y hay que recibirlo como se merece esta celebridad ¿verdad? Pero bueno pues ya tendré que invitar otra celebridad a degustar mi mole poblano y el tradicional pulque bebida de los dioses y no bush porque el bush hace daño el pulque no porque es natural y acá decían los cholultecas y los aztecas que es la bebida de los dioses fíjate nada más que agazajo te iba yo a dar Marvin pero qué bueno que no vienes porque realmente no te lo mereces y ojalá y espero y deseo que el señor Willard no nos haga pasar por esa tortura de tener que aguantar a dos buenos para nada a Marvin y al Miguel o qué esperas que te roben a ti para poder decidir bueno mis queridos amigos pues yo los dejo pero prometo verlos en un próximo video adiós un próximo video